buenas el vídeo de hoy viene motivado por bmw y por su nuevo m3 que ya analice y podéis ver ahí en el vídeo os dejo el enlace y por qué pues porque para mí el gesto más polémico de este m3 no es la parte de la parrilla sino el encaje que hace la puerta con el paso de rueda trasero y por eso estoy haciendo este vídeo porque quiero tratar un poco sobre cómo afrontan las marcas cómo se puede afrontar el hecho de tener que sacar una versión deportiva de un coche que ya tienes y cuánto dinero te tienes que gastar en él básicamente es el factor principal es el dinero que te quieras gastar pero vamos a ver qué tenemos por aquí y es que aquí tenemos el m3 bmw sabe cómo hacer esto vale el remate que tiene aquí junto con la puerta me parece que encaja perfectamente y que está súper bien hecho pero qué es lo que pasa no querían gastarse el dinero en hacer una estampación nueva para la puerta trasera y la puerta trasera es la de base y entonces qué problema tenemos pues que aquí tenemos una ruptura completa de las superficies no tiene ningún tipo de continuidad aquí también lo vemos como el brillo parece que va a venir por aquí debería venir pero no viene para nada aquí rompe y es que está completamente distinto incluso aquí tiene como un escalón para seguir subiendo no tiene nada que ver una superficie con la otra lo único que han respetado son esas dos líneas de estilo ahí que bueno parece que más o menos están cuadradas pero todo lo demás no tiene nada que ver entonces pues bueno bmw no creo que ésta haya sido la mejor forma de solucionarlo en su defensa diré que si asumes que tienes que hacer unos pasos de rueda más anchos traseros y no puedes cambiar la estampación de la puerta no te quedan muchas más soluciones que ésta hay otra solución pero no la han considerado pues bueno también lo puedo entender luego la veremos cuál es esa otra solución pero aquí la verdad es que me parece que esto no está muy inteligentemente jugado y por qué pasa esto pues porque no tenemos espacio aquí hasta para hacer crecer esta superficie para ensancharla de una forma fluida no nos queda espacio no tenemos nada entonces si viene por aquí recta y de repente sale nos vamos a encontrar con este tipo de brillos extraños y de hecho es tan extraño que el propio paso de rueda está reflejando en la puerta si os dais cuenta entonces eso eso me parece un fallo bastante gordo pero bmw sí que sabe hacer este tipo de cosas lo que pasa es que ha tenido una historia un poco extraña y nos encontramos aquí el 1m cupé que hicieron y este coche se veía bastante chulo se veía bastante diferente porque era como que hicieron a nivel de superficies el bmw 1 cupé que tenían por aquel entonces y le pusieron unos pasos de rueda after market aquí bastante gordos que se ve es verdad el coche se ve muy gordo precisamente por éste es estos añadidos que tienen aquí pero que están unidos de una forma fluida es verdad que van bastante bruscos o sea sale de repente muchísimo no han hecho ninguna transición con superficies grandes pero bueno está fundido bien no hay ningún fallo de continuidad en la curvatura muy brusco ni nada que nos haga decir uff aquí esto está muy de pegote no en general está bastante bien ejecutado así que es un estilo es como digo es un estilo es brusco pero es un estilo y está bien ejecutado así que no le podemos poner pegas y qué es lo que hizo bmw después en su sucesor pues integró estas superficies hizo crecer estas superficies este ensanche lo hizo más suave con el resto de superficies entonces tenemos un ensanche que es mucho más grande y que bueno pues funciona de una forma un poco distinta te marca unos brillos un poco distintos y tenemos pues algo más coherente con el resto del coche porque si os dais cuenta también en el paso de rueda delantero tenemos ese estilo con unas superficies más estiradas y que van más fluidas quizá el coche se ve menos gordo pero si lo comparamos con el de base sí que tenemos unas superficies mucho más bestias que ocupan todo ese espacio y que hace que la rueda salga y que al final pues es que la rueda acaba más o menos por ahí entonces sí que hay una gran diferencia entre la versión de base y la versión m pero como digo está bien fundido está muy bien trabajado en este coche que es lo que pasa pues que teníamos una superficie muy grande aquí para trabajar entonces será muy fácil hacer esto y como es un bmw y tiene motor delantero longitudinal y no transversal pues también tenemos bastante espacio para trabajar aquí y hacer el mismo tipo de fundido en la aleta delantera también sin que pase nada extraño en las superficies así que bmw en este coche tenía mucho espacio para jugar pero qué están haciendo los rivales pues por ejemplo audi tenemos aquí el a4 y si pensamos en el rs4 vemos aquí como se han gastado los dineros y han cambiado también la estampación de las puertas porque si os dais cuenta aquí tenemos una línea de estilo doble vale que termina aquí aquí otro gestito como el anterior y una línea de estilo que pasa por las manetas a distintas alturas lo podéis ver en la versión rs se han gastado los dineros y la han alineado esa línea de estilo que venía por aquí ya no está y la han alineado con las superiores y entonces han metido también este ensanche por todas partes sin embargo no están exentos de culpa porque aquí si os dais cuenta así que está la transición muchísimo más trabajada y queda la superficie muy fluida y muy chula además estos ensanches como de caja que mete audi que tienen aquí arriba una parte plana me gustan mucho pero no están exentos de culpa porque aquí entre la puerta y el paso de rueda delantero puede ser que haya sido una decisión estética suya pero para hacerlo parecer un poquito más gordo pero a mí me parece un poco aftermarket o sea una solución un poco de haber comprado después y haber pegado al coche porque sinceramente me parece que podían haber trabajado esta transición un pelín mejor no me termina de convencer al 100% como corta aquí y no hay una continuidad perfecta pero bueno lo podemos perdonar porque también es cierto que es donde acaba el gesto entonces no vamos a terminar de decir que está mal ejecutado estoy seguro de que esto lo han hecho así porque han querido pero a mí personalmente me habría gustado que aunque sí que tuviéramos esa ruptura pero que fuera un un poquitín más fluida sí que podemos tener aquí una especie de vértice pero sí un poquito más fluido todo porque al final en el paso de rueda trasero sí que podemos ver como una línea ahí donde empieza el paso de rueda donde se empieza a curvar el reflejo hacia abajo y tenemos ese paso de rueda gordo que se ve deportivo y se ve bien entonces no creo que sea necesario ese corte tan grande y otra alternativa que puede pasar es por ejemplo la de mercedes como vemos aquí en el amg y qué es lo que pasa aquí pues que no han cambiado la carrocería han dicho no nos vamos a gastar los dineros en cambiar la estampación de la puerta trasera y tenemos de nuevo también muy poquito espacio entonces qué podemos hacer para que no se vea raro no hacer nada no ensanchamos la carrocería ahí y no pasa nada que hacen a cambio pues meten añadiditos aquí unas entradas de aire más grandes que está por cierto es falsa esta no da un poquito de toque de un lado sí y otro no pero bueno bueno son detalles que quizá a mí me parecen un poquito agresivos de más no son de mi estilo 100% pero pero bueno siendo conscientes de que no puedes no tienes el presupuesto para cambiar la puerta trasera pues no haces ninguna locura y no ensanchas el paso de rueda trasero para que quede ahí discontinuo y extraño y cuál es la otra opción cuando no puedes cambiar esta puerta trasera pues la opción de alfa romeo que es decir que no podemos hacerlo continuo pues lo hacemos nada continuo es decir metemos ahí un añadido lo que pasa es que esto sí que queda totalmente aftermarket quizá esto como dije la review de la julia gta es la parte que menos me convence de todo el coche porque me parece que está un poquito más se ve un poquito más barato no está integrado pero sí que es cierto que como no han cambiado la puerta trasera pues han dicho vale pues nos quedamos así en vez de en vez de intentar hacer algo extraño aquí intentando curvar eso muchísimo de repente pues le metemos un añadido de otro color directamente y que no tiene ningún tipo de continuidad en ningún punto del paso de rueda para ensanchar el coche que se ve muy ancho y muy gordo como se veía el 1 mqp y bueno pues es otra forma de hacerlo otra forma de decir ser honestos y decir bueno pues como no tenemos el dinero para hacerlo pues pues no lo hacemos chico no 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 hay otra forma y la única forma de hacerlo es esto es decir no va a quedar continuo vale pues que no quede nada continuo pero no una pieza que parece que lo han intentado pero no les ha salido bien como es el caso del m3 nuevo la última alternativa es la de toyota y cuál es la alternativa toyota la alternativa toyota es tenemos mucho dinero tenemos muchísimo dinero así que vamos a cambiar el coche entero y es lo que han hecho o sea para la versión deportiva del yaris han cogido y han hecho un coche entero nuevo es que el coche no tiene nada que ver de hecho yo creo que el único la única parte que comparten es el el faro los faros delanteros y los pilotos traseros es lo poco que comparten porque es que el techo en la versión en la versión de tres puertas porque es que son tres puertas ya nadie hace tres puertas todo el mundo en los compactos y en los utilitarios está haciendo solo versión de cinco puertas pues aquí toyota ha dicho no vamos a homologar esto para el mundial de rally y vamos a hacer una versión de tres puertas el techo es más bajo no comparten no comparten el capó no comparten nada de hecho es que yo creo que la pieza que más se parece pero que no es exactamente igual es precisamente la aleta delantera que es como una cosa súper fácil de cambiar y es la más parecida pero no es igual porque aquí por ejemplo vemos el corte con esta puerta que sí que es cierto que es un añadido así que puede que esto sea una derivación de esta pieza simplemente en el molde hayan puesto un par de añadidos para dejar este huequecito aquí pero también tenemos otra diferencia mayores que es que aquí la corta en esta pieza para meter la nueva talonera y bueno pues no es exactamente igual en la otra versión pero como digo esto se puede hacer con añadidos en el molde para hacer la aleta y tampoco tiene mucha más complicación que eso también hay que decir que esta distancia de aquí es más pequeña en la versión de tres puertas que en la de cinco puertas también pues para dar espacio a unas ruedas un poquito más grandes y que se vean un poquito más gordas entonces ya os digo esto puede haber sido simplemente añadidos y ya está y no se han calentado la cabeza porque el diseño de ingeniería a nivel de en ya sabéis los moldes de inyección porque esto supongo será una pieza de plástico los moldes de inyección siempre hay que desarrollarlos para que el plástico fluya de una forma determinada y no haga juntas extrañas ni nada es una forma es complejo de realizar esto y cuesta dinero entonces si hay formas muy parecidas pues es un desarrollo que ya está hecho y si es una estampación de aluminio que puede ser una estampación de metal en cualquier caso de cualquier tipo pues es un poquito lo mismo porque se requieren unas fuerzas unas tensiones dentro del metal para que se haga la forma bien y todo y claro pues no cuanto más se parezcan las formas pues más trabajo de desarrollo tienes hecho así que en ese sentido me parece que está está bien llevado pero ya os digo es lo único que comparte entonces siendo que comparten más o menos el gesto de meter ahí un corte para sacar luego el paso de rueda como vemos está mucho más exagerado y más un poquito más cuadriculado en la versión de tres puertas en la versión deportiva así que esta es la esta es la alternativa buena alternativa que nos gustaría a todos los diseñadores que es la de decir pues a la toma tenemos presupuesto podéis hacer lo que queráis con el coche y nosotros encantados nosotros a cambiarlo todo pero normalmente no se puede y lo más normal es que pasen cosas como en bmw que es podemos cambiar la puerta trasera no no podéis no tenemos dinero vale pues 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 nada pues haremos lo que podamos si tenemos que ensanchar el paso de rueda trasera o si tenéis que ensancharlo no va a quedar bien hacerlo lo mejor posible bueno pues pues vale pues ya está es lo que hay es nuestro día a día y esto es así en producción los de producción los de marketing los de diseño los de ingeniería estamos todo el día luchando para intentar conseguir el mejor resultado posible y muchas veces pues al final es el dinero el que manda así que es un poco lo que hay pero bueno estas son estas son un poco las conclusiones y ojalá ojalá veamos más coches más atrevidos como como el yaris pero ya os digo que la tendencia es más bien hacia la de mercedes hacia la de no nos vamos a calentar la cabeza no vamos a ensanchar el coche el coche ya se ve anchito y se ve bien desde el modelo base entonces ya está tampoco vamos a darle más importancia a esto y es un poco una pena para diseñadores pero pero bueno es lo que hay también nos lo tenemos que currar más en la versión base no hasta aquí el vídeo de hoy espero veros por aquí y si no os habéis suscrito ya estáis tardando